Se da la partida de la quinta del programa clásico Flor de Loto. Va saliendo Gran Pafarrit, Totomambo en busca de la punta. Cerca lo hace por fuera Super Rafito y por dentro Maracanazo. Así recorren los primeros 300 metros Gran Pafarrit, medio cuerpo, segundo Totomambo. En el tercer lugar Maracanazo con Super Rafito. Así recorren los primeros 400 metros Gran Pafarrit marcha en punta. A pescueso quedó Super Rafito por el medio de ambos Totomambo y cerca por dentro Maracanazo. Van llegando a la altura de los últimos 400 metros Super Rafito por fuera alcanza y domina. En el segundo lugar Gran Pafarrit, tercero Maracanazo, luego Totomambo. En los últimos 180 Super Rafito en la punta. Super Rafito medio cuerpo, segundo Gran Pafarrit. En los últimos 80 Super Rafito en la punta. Va sacando cuerpo y medio de ventaja, van llegando a la meta. Segundo Gran Pafarrit, el tercer lugar para Totomambo, luego Maracanazo. Gana la quinta del programa el clásico Flor de Loto. El número 5 Super Rafito con la monta del jinete Carlos Trujillo.